¿Qué es lo que hace años que esperaba? No cuesta 92 pesos, es imposible. Es increíble esto. Gracias. La verdad que después de esperar, pero llegó. Bueno, cuéntenme de qué ciudad es, de qué barrio, dónde está su casa. Juana Coslay, barrio Cerros Colorados. Tal vez el lugar que yo quería. Creo que por allá, por el 96, creo, arrancó. Y yo hacía ya tiempo que vivía acá en San Luis y la verdad que creí que iba a ser mi casa y es mi casa. Yo soy de la provincia de Córdoba, pero desde el 83 vivo acá. Así que de ahí en adelante, casi más de la mitad de mi vida, ya estoy viviendo, ya soy más puntana que cordobesa. Porque por ahí, al principio, cuando uno es joven y empieza, nunca sabe si va a lograrlo, va a terminar. Y bueno, ya estamos con canas, pero lo mismo, llegamos. Gracias.